Mónica Lourdes, bueno, bingo este próximo sábado, el tradicional bingo de Portales, en este caso con un sorteo especial, como ya lo han organizado. Sí, ¿cómo estás, Sergio? Es especial este bingo, le llamamos bingo aniversario, porque estamos en todo lo que es la previa al aniversario de la institución que se viene en octubre. Así que este bingo, que es el super bingo que hacemos todos los años, queremos empezar a tirar la casa por la ventana, como quien diría. Bueno, ¿esto qué hora va a arrancar? Esto va a arrancar a partir de las 21 horas. Vamos a tratar de ser muy puntuales con eso, por eso le pedimos a la gente, digamos, que vaya con un poquito de anticipación para que se puedan ir acomodando, para que puedan ir ocupando los espacios, porque vamos a tratar de que a las 21 horas estemos arrancando. ¿Esto se debe a la cantidad de juegos que están previstos? Esto se debe a la cantidad de juegos que están previstos, hay algunas sorpresas dentro del bingo, entonces nos va a llevar un poquito de tiempo y no queremos hacerlo tan extensivo, para que la gente tampoco, digamos, se canse, que disfrute. 30 años de la escuela ya y en eso estamos abocados todos, ¿no? Todos, todo el equipo que conforma la escuela integral, tanto equipo docente como cooperadora, familias que también siempre están apoyando en todas las actividades que hacemos, la comunidad misma, que la verdad que siempre tenemos muy buena recepción de parte de ellos y es solamente ir a comentarles que estamos en estos preparativos y ellos enseguida dispuestos a ofrecer lo que tienen. Así que desde ya, y quería aprovechar, agradecer a toda la comunidad que siempre nos acompaña. ¿Te toca en suerte o en responsabilidad estar en estos 30 años? Sí, para mí la verdad que es un orgullo y un gran desafío también tomar este festejo a los 30 años por lo que significa, por lo que significa para todos los docentes que hace muchos años están acá, algunos que también estamos hace un poquito menos, pero que igual nos hemos sentido comprometidos y vinculados con la escuela, con las familias, con los chicos, y lo que significa para la comunidad también esta institución, ¿no? Por los años que lleva y por lo que ha significado todos estos años que ha estado transitando acá. Bueno, ¿hasta cuándo se venden los cartones y cómo es la venda? Y los cartones se venden como siempre, digamos hasta el sábado de la mañana vamos a estar vendiendo y después se va a terminar vendiendo allá como siempre para los que no han podido comprar los anticipados. La idea de que la gente pueda comprar los anticipados nos ayuda mucho a nosotros en la organización, si la gente ya sabe que va a ir, para nosotros es una ayuda enorme que busque los cartones antes, porque eso nos ayuda a delimitar premios y todo lo demás y todo lo que tiene que ver con la organización de eso. Así que esperamos y seguimos vendiendo, hemos tenido muy buena respuesta por suerte, la gente está colaborando mucho, tenemos gente que es infaltable, que siempre nos ha acompañado a la cooperadora, gente nueva que se está sumando y bueno, los invitamos a todo, todo el que quiera adquirir cartones que puede adquirir con cualquier miembro de la cooperadora, en multirubro, bicentenario o puede acercarse en horario escolar que le vamos a vender. Mónica, el costo de los cartones, porque hay dos modalidades, ¿no? De 6 y de 12. Hay dos modalidades, está la tira de 6, como vendimos siempre, que está a 800 pesos y dos tiras, o sea los 12 cartones por 1.500. Que puede comprarlo uno solo para tener dos cartones por jugado, pueden unirse dos personas y abaratar el costo, porque comprando de a dos les sale un poquito más barato. Bien, y es cantina como siempre. Sí, vamos a tener una cantina como siempre de comidas y bebidas, estamos preparando pisetas, hamburguesas, superpanchos y bueno, y de bebida, de gaseosa y algo de alcohol como para entonar la noche, para que las familias puedan disfrutar. Bueno, y hablando de la familia, ¿la familia acompaña? Siempre, siempre la familia de todos nuestros estudiantes, familias de las familias también siempre acompañando, así que sí, la verdad que sin ellos también todo esto sería muy difícil y también mucho de esto, el motor son ellos, los chicos y sus familias que son muy importantes para los proyectos de vida de nuestros estudiantes. ¿Algún más para comentar, señora? Sí, agradecer, como de volver a reiterar lo de Lourdes, hemos estado acompañados desde que hemos empezado la cooperadora, mucho con las familias. La familia de todos los estudiantes han participado de las ventas que hemos organizado, todos y cada uno desde su lugar, han puesto su granito de arena para que la cooperadora funcione. Hicimos este año una invitación especial a las familias a participar del bingo, queremos retomarnos y unir escuela y familia con la comunidad para que nos vean que todos somos uno en Portales y también queremos agradecer a los comerciantes porque los sponsors también nos han respondido muy bien, como siempre, y si hay alguien que todavía no ha podido sumar, si se quiere sumar con algún regalito, lo recibimos también acá desde la escuela. ¿Son todos bienvenidos? Todo es bienvenido, todo aporte, toda sugerencia, siempre estamos abiertos para que todo sea mejor porque lo hacemos en el bien de la comunidad, más que nada. Bueno, chicas, muchas gracias y suerte el sábado. Muchas gracias a vos y los esperamos.